Vámonos Uy, uy, uy Hola, buenas Buenísima No ha hecho ni flash, bueno, claro Está afectado afk, es afectado afk Es probable Lo has visto que se quedó dando vaca Sí, es probable Vale, muy buenas chicos Bueno chicos, un saludo en la obra y salte guapo que pasa gente Aquí estamos con Marfite Jungla Nos acabamos de hacer aquí una kill, un asist De puta madre Así que bien, bien, bien Eh, ya sabéis runas, masterias y runas en la descripción Y de primeras yo diría de maximizarse la E De subirse la E, que diga O lo que doble No la Q, pero bueno, como hemos hecho invade Pues por eso me hemos subido la Q Ah, ¿alguien ha hecho flash? ¿O ha sido falla óptico? Eh, no Ah, vale No sé Me ha dado la sensación de haber visto ahí un flash Ah, no, no, falla óptico Pues eso chicos Eh, ¿se han gastado? Eso sí Anivia se ha ido, eh Da igual, porque... Bueno, es la primera vez que juego con Marfite Jungla, creo, eh Vale Vale Eh, Karim Eh, Karim fantasmal Me podías haber dicho algo, eh Riven Eh... Sí, perdón Estaba entretenido con la línea Dije, pero ¿y dónde se ha ido? Si estabas un momento aquí Oh, pues pobre Pobre Eka, está en la mierda, eh Está en la mierda Ah, no, que... Wow, what? What the fuck? ¿Qué haces aquí, tío? Pues llega Blue directamente El Eka, no, eh Está hecho azul y... No tiene fantasmal Ha venido por mí a saco El Nautilus ha quemado flash Un saludo de Kairos ¿Qué opinas de Tano? Que está rotísimo, tío Pero no escribas en Mayus, please Yo no sé de qué manía tienes con escribir en Mayus, tío Si luego el Nightbot os... Bueno, silencia o... O mutea Como odio ese bug... Bueno, como odio Qué muy curioso es el bug ese Nautilus Que cuando tira la... La cuba esos ocultos Se queda como... Venga, tío Un poco la animación ahí Malivia Ya está ganando, eh Bueno, chicos Ya sabéis que... Para gankear con Malphita Hasta que no tenga la ulti No lo veo yo muy... Oh, buena, sí Bueno, bueno Hostia, este... Está ahí, eh El... El jungla top, chicos Wow, que hostia un te ha metido, ¿no? Cuño Joder, que hostia un te ha metido Menos mal que no he subido Si no me hacía a mí también Puta... Te ha metido un hostia un guapo, eh Bueno, como vamos a hacer un poquito a FK farm Vamos a pillarnos la poción de calzador Que nos va a venir fenomenal Va a ser, chicos, se está haciendo el Drake este de Río, eh Que lo sepáis ¿Crees? Los minions son muy fuertes Más mi amigo Nautilus Buenas, chicos Mi carry... Ojo al dato Mi carry es nivel 4 y yo soy 1 What? Ojo al dato, eh ¿Y eso? Joder, Dario support No, ha habido al 6, eh Ya me he muerto dos veces No, no Dario support, que está roto Nada, nada Dario support, new meta Yo también lo veo así No, sabes que te... Si... Bueno, porque no había visto el pick Pero si no tuvieras pick y evasión Dejame el gordo Vale Eso Ha sido buena esa Dejame el gordo PA Bueno, pues voy a cerrarlo Como mola la W con esta skin El fuego que le sale ahí Hace... Mal avanzo, tú Tiro ¿Shen tiene mucha vida? Creo que si no voy a top, eh Nah Bueno, estoy yendo Es nivel 3 Esta FK Uy, tío, la has echado... Joder, cabrón La has echado pa'l otro lado, cabrón Puto Dark De campeonas Que tienen voz así de... De zorras La primera, pues obviamente Indiscutiblemente Es Ari La segunda en mi lista Es Yana Y la tercera es... Yo diría Lux No es por nada Lux No sé Tiene una vocecilla No, es que Lux Es como una voz así como de... De niña traviesa Pero no de zorra Es que ya la... La de Sivir La de Sivir Y la de Yana Ya es como... Oye, quiero que me... Vale, no se va Yo lo dejo ahí Gracias, Nana Tú, Eka, 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 Eka Eka, Eka Eka, Eka Eka Yo a mí sí No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Está haciendo el AP esto Tiro un poco AP Vale, vale Vale, vale Yo creo que sí, eh Yo creo que me voy a pillar el... Como se llama coño Eh, ecos rúmicos Voy a farmar a la bomba Ah, pero Eka que se está haciendo AP ¿Qué? Ya sea yo que metí unas hostias contundentes Anda, coño Interesante Te sube, te sube Single, ten cuidado Te prometo que por un momento En mi cabeza lo ha dicho Lulu es el support, Lulu es el support, Lulu es el support Pero porque siempre va suport Es que claro, va de... Es que tío, me metí unos básicos Tío, al final he dicho Uy, espera, espera, espera Joder, no he caído, no he caído Algo en mi cerebro me estaba diciendo Que supo, tranquilo Mis cojones Joder, que se me ha dado, ¿no? A que se me ha dado Dios Un saludo, Diego Un saludo, Jorge No más dile No más dile que te coge Bueno, vamos a ver, ya verás Cuando tenga la ulti con el eco rúmico Va a ser un gankion Y kill Ya veréis, ya veréis Va a ser divertido Es la hostia porque Si hacéis la W y la E a la vez Buggeáis lo de la W Lo de la mierda de sacaza Así que pierdo un poco de tiempo Si lo hacéis a la vez Ah, wey, a la vez No lo he terminado de hacer A ver Hasta el Nautilus, eh Si, mi es Vale, está acá Uh, sí que hagas esta humana, tú Thank you Anivia se ha ido, eh Voy a dejar de usar Usaremos guard en el reel Yo no tengo guard, eh Vale Pongo yo Pues es de la espera de que me saque la ulti Cuidado, que baja, que ruta Que baja, que ruta Si, es que ha niñe mi bot, eh, chicos Voy, eh Voy, eh, Shinged Voy a bullying, tío Joder, como corre, ¿no? Hostias, chaval No, casi, tío Vale Vale, tengo ulti, chicos Ahora sí Loool Hostias O la han hecho, eh O la han hecho, o la han hecho Venga, tirad a otras cosas Y las otras líneas Más gente en bot, por favor Ah, chicos Que no os lo he dicho, vale Eh, se llaman bots Pero no son bots, vale Es una troleada de los de Riot, vale Ellos también nos ven a nosotros Como si fuéramos bots Pero no son, eh Lo acabáis de ver Es que cuando se ve Eh, no comens Se me ha ido, tío El botón, Dios Va, tío Vamos a por la Nivea Tú, tú Dale, dale, dale Tengo ulti, tengo ulti Es que la asegurada ¿Tiene huevito? ¿Tiene huevito? Nada, da igual Sí, tiene huevito, creo Pero nada, da igual Vamos Pero una cosa El chat de Goal No funciona ¿O qué? Porque Joder, macho Pero a ninguno Joder, lo has intentado una y otra vez Si no es el stun El muro Y si no es el muro La ralentización Joder, macho Que bestia, tío Ah, toma por culo Bueno, pues le robo la jungla Al enemigo Puta vida, tío Vale, tiene este peo aquí Perfecto Pero es que incluso antes de que los ecos Yo estoy hasta por pillarme las botas, eh Para correr un poco más Porque, joder, no es lento el cabrón, ¿no? Dios ¿Veis? Se buguea la animación de los W Si dais a la W a la vez Pan, 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 pan Déjamelo, eh Tengo que arrapar el gordo, eh Tú, 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 tú No, no ¿Qué coño ha hecho? Se ha movido muy raro, tío ¿Qué cojones? De repente me ha hecho Me cago en la puta, tío Me cago en la puta de horas, tío Uy, coño Va a limpiar, eh Ahí, en el aire Tío, me cago en la hostia, tío No puedo hacer nada Ay, coño Me voy a la papas No puedo hacer nada, eh Buah, tío Me cago en la hostia Creí que seguiría recto, tío Qué fail, tío Sorry, chicos Reportarme Voy a reportarme, chicos Os lo permito Dios Porque no tengo críticos Si no me lo podía haber hecho Bueno, al menos Bien, por fin no tiene huevito Ah, pues sí Se ha comido la... Vamos, coño Que no se mueve Bien, buena, chicos Muy buena Bueno, pues no ha salido mal Al final ha salido Word Ha salido Word Pero joder, tío Me cago en la puta ¿Cómo ha sido? No joder, tío, qué cabreo Thank you por el maná Qué cabreo, mía lo tío Solo me voy No, 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 no te pegas bajo torre con él, eh Pensaba que me había quedado por el rango, tío Ay, por favor Ahora no pasa nada Sí, 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 sí Vamos, vamos por aquí Vamos a por... Nautilus Vale, déjame me cura ahí un poco Pero me da miedo Es Nautilus No creo que se la pierde Viene Lulu, eh Yo diría mejor Lulu Es que no tengo ulti La tanquea si la tiro Me ha grabado Vamos, vamos Oh, no Rápido, rápido, rápido Joder No me jodas No No ¿Qué ha pasado? Yo me ha jodido Pero ¿qué has hecho? Ay, que me lo has roto No Sabes cuánto video tienes Dale click Venga Y me viene de vida, tío Dese vida, tío No me jodas Esto Teleespectadores, por favor No lo hagáis en ranked No lo hagáis en ranked Miendo males, tío Corea anda y pone Que no ha sido ni un diveo Ha sido solo a romper la torre Y de repente ha llegado la otra Tengo la ulti Da igual, da igual Tengo la ulti, tengo la ulti Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Y me pudo comí, me pudo comí, me pudo comí A ti te da igual Porque a ti te cuenta como una ejecución Pero es que a mí me han matado Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Se lo hacemos, eh Que hagan que hoy a 50, 20 Dios Pero Goddard, chaval ¿Qué me estás contando? No tengo smite, eh Nos lo ha gastado Vamos a hacerlo rápido Voy, 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 voy Voy, voy ¿Qué digo? Si me ha tocado un gafo Vale, perfecto Ahí está mi smite Cabrón ¿Te gusta mi smite? Gilipollas Vale, ya Eh, ¿está el blue, chico? ¿Me ayudáis? Mmm, no A mí el blue me ha quitado esto de tropas Voy a tirar la torre esa Porque la torre esa De dos de vida y yo Tenemos un asunto entre manos Dímelo a mí Que me ha matado a mí también Te jodé Te jodé el tío que fail Me ha ejecutado a mí Es que me ha contado Eso va para momentos, ¿verdad? Eso va para momentos, eh Vale, ya está Gagomentos Gagomentos Oye, pues No está mal, eh Ya empieza el jeque Gagomentos Dolgagomomentos Dos pavos por haberte dado la idea Qué vaso No, de mis cojones Eh, venga, vas a romper mil Me ha puesto esta mierda Venga Poling Win Cuando yo me voy Venga, tío En serio Viene el autilus, eh No, si aquí viene todo, Dios No, la rompemos, eh La rompemos Yo creo que sí, sí, sí Dios, qué piso el jeca, tío Que tiene mucho amor, chaval Uh, buen stun Venga, no hay ni nada A todo por culo Ustias Oye, pues esperadte que voy por aquí Corre, 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 corre Sí, ve Vátalo, tío No, has ha ido ya Te tengo miedo, tío No, has ha ido Oye, ¿y si nos hacemos un heraldo? Vamos a perder tiempo No, 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 no No, no, no No, vamos a hacernos heraldo Venga, me hago un heraldo yo solo Porque soy Sivir, me la sudan todos Me la sudan mi equipo No me hagan mucho beso Pero creo que lo pone solo Bueno, no, mentiras No puedo Puta heraldo lo que mete, macho Es que joder, se te quita la ganada de hacértelo, tío Que joder, me tengo que ir a base ya casi Tengo heal, eh Por si lo necesitas Es que macho La hostia que mete el heraldo, tío Me deja loco Me ha dado el colega Tengo ulti, eh, chicos Venga, venga El rojo, el rojo, el rojo Null, ¿qué haces, qué haces, eh? Joder, aunque de vaina, ¿no? Se ha tirado todo el rato ahí Uy, ¿qué le pasa? Uy, ahí al red Se nos ha vuelto loco No, tenía huevo la nivia Mmm, tenía huevo Tenía huevo Tenía huevos, eh Huevos Qué fail Tengo ulti, eh Y miedo también Miedo también tengo Hostia Tengo ulti Estoy yendo, estoy yendo por la nivia Es que a ver, puedo tirar ulti en una en esta Vale, atentos, eh Atentos Es que quiero dar a los dos Cuando tú digas Cuando tú digas Va, vamos Hostia, BNGK Coño ¿Cómo corre el puto ETA, tío? No, tiro Pero, ¿cómo? Vale, buena Muy buena Vale, vuelvo allá Vas a romper esta, ¿no? El... Ah, vale, vale Vale, vale No me quieren Corre, Sibir Corre, corre, corre Estoy yendo No tengo ulti Creo que va por río, eh Ah, no Hostia, se... Vamos, a person, a person Se lo hacemos, se lo hacemos De sobra, chaval Dale, dale Que lo tienes mal Apártelo por la mitad Ah A puta Se ha ido Voy a bot, voy a bot Vale, no Lo mata el veneno Lo sabía Me he pirado, así Me he pirado, así Tienes que caer, por aquí No, yo me he pirado Se quedó a 80 Lo mata el veneno También, está allí De hecho Va, voy, voy, voy No No, tío Deja, deja que lo eche primero a Veigar Que es un circulo y tal Le mete dentro Joder, macho Mejor yo lo va a quedar Pues eso Voy a pirarme la bot, tío Quiero correr Me hace ilusión Vale, ahí, está dentro No se puede salir de ahí, eh Ahora no está así, eh No podemos girar, ¿eh? Pues eso Nada, nada, nada Vamos a pe, vamos a pe What the fuck No me jodas, tío Ya se comerán, tío Ay, no, 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 coño Eso no... Ay, me apuntan la cara No, el que fin Bueno, sí, pero por ahí Se la cargó a Karim, tío El tipo de este Ay, que viene la cara Sube, mata, feca, tío Sube, mata, que yo no lo juro Te va, Anivia te va por aquí, eh Anivia te va ahí Por ahí Vende, vende a la red, da igual Lo hacemos todos Todos los días, así en la taralla No te sientas mal Él está acostumbrado Hola, Anivia Esos inyectos, que lo chaseran Que lleva las botas de correr No jodas Joder No, hostia, niño Ya, totalmente Coño Eso no me lo esperaba No, joder, macho, el puto Dale a la frutica Voy, voy, voy Adiós Adiós, muy buenas Me he cagao, eh Vale, tengo ulti, eso Pero no mal Ya, ya, huele Huele Me dan un juego Ah, vale, mira Toma el maíz Espera, me hago Después de hacer todo el recorrónico No empezaste a hacer un eco de Luven, ¿no? No, no, no Me lo empecé a hacer y dije Ay, coño Y no, no Tranquilo que no Pero es porque puedo hacer Cuerco regir y hacerte el rabadón Sí, sí, lo voy a hacer Para mí No Dios Dios, Anivia Te ha hecho un hijo ahí O cinco también No, no Chicos, tengo ulti, eh Chicos, aguantad Se lo hacemos ahora Vale, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Buenas a Darius Voy por aquí Por la derecha Mejor Vale, chicos Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Aguantad, aguantad Aguantad Vamos, vamos Tú quieto, coño No, que Dios Macho, ¿cómo? Hijo de puta Y aparece este De la nada, tío Me cago en la hostia No Ven aquí, hijo de puta Uh, buen stun Buen stun Buenísima, chicos Vale, ha sido worth Muy buena Puta car Darky Buena, tío Uh, buena Otro día no, Fikir No me jod... ¿Muele? No, no muere Muy buena, tío Ese escudo Le ha jodido a mazo, eh El escudo ese Bendita maestría, chaval Que vacilón Ha quedado grabado Ha quedado grabado Dice que lo mío Que es maestría Siete con Es con Malthar No, siete no Con Malthar de antes Un saludo, Ale Y muchas gracias Un saludo de la madame Y muchas gracias, Richi Por verme desde las dos plataformas Déjame esto Sí, sí, sí ¿Qué pasa, Carlos? ¿Habrá Dragon? Sí Sí, sí que lo hay Uh, pues no tenemos maid Eh, hostia puta Vale, no No, no lo hagáis que no tenemos maid Aguantad, estoy yendo, estoy yendo Estimido Pues nada, adiós Venga, tío Venga, tío Venga, tío Vale, buena La puta Lulu, tío Qué asco, tío Ahí escondías, a ver Estoy yendo, estoy yendo Ah, es que no tengo ulti, tío Vale, ya no No, 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 me voy Ya, ya Hostia Corre Corre, Willy Corre, corre, corre Si te va a tirar un gran clavo Y te vas a coger igual No, ya lo he gastado con Sibio Uh, puta Singed, míralo Ah, yo no sabía que estaban vaqueando Mierda Y da de olla Bueno, pues aprovecho al menos para pulsar Cuidado, cuidado Cuidado, Lolo Cuidado, Lolo Tengo ulti Dios Este es una mierda Vale, me piro Tengo doble bufo Es que he visto el doble bufo y he dicho Hostia, esto Esa tiene que ser mía Y me he tirado todo, tú Sí, sí Se ha notado, ¿no? Hostia, eso te va a flipas, ¿eh? Hostia, a veces jeca, tío Qué pesadilla Sin Esteba Bueno Toda tu familia Básicamente Un saludo, Vicente Un saludo, el cubo Y chicos, en serio Dejar de poner tanto Me saluda Por una vez Y si no lo veo Al rato lo pones otra vez Y al rato otra vez Pero no lo pongas así Tío Toma Hostia, que hostia Te ha atado, macho Volo Uy, esa ulti Un poquito Un poquito Muchas gracias, Clipcore El follow Dime Lo que no entiendo, tío Es para qué utiliza la ulti, tío Para quedarse la kill Pero encima la usa mala Así que No, hombre Que no quiero robar kills No, tú no El este El Shen El Shen, sí Bueno, chicos, hay que romper, ¿eh? Mío Yo tiro la ulti Antes de que salga la marca La tiro No hago tanto daño No hago tanto daño Y se la dejo Ay, qué majo Qué buen tío No, no, no 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 Tengo ulti en 6, ¿eh? Esperad, esperad, chicos Tengo ulti en breves Aguantad, aguantad Ven aquí, guapo A tomar por culo ¿Dónde vas? No, no, no No, no Que me mata A mí viste ese mind, ¿no? Es el mind ha sido lo mejor Me piro Sacrificate para mí No me hagas por aquí Para acá, ¿no? Para acá, ¿no? Me piro Vale, ahora sí vamos a ir El prender y todo Este papel Yo honestamente pensé que era triple anivio Cuando vi eso Nos hemos aprovechado de la situación Nada, si el daño ya lo tengo Así ya no necesito más Ok Vale Un saludo, pollo Un saludo, Toni Coño, le he quitado bien Hostias Menos mal que nos ha ido No, no tiene MR Fíjate en la anivia Lleva 30 MR O sea, al mínimo No, no lleva MR No tiene, lo he dicho Venga Hasta luego Tengo ulti Chicos, chicos Esperad Tengo ulti en 16 Vale, esperad Chicos Vamos a dar a los 5 A ver si puedo Vale, vale Esperad, eh Bueno, a los 5 no Pero a 3 Buenísima Buenísima Tengo ulti, eh Atentos, eh En cuanto lo vea Y Tuma Tengo ulti Tchen, 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 tchen Mira, está aquí Como voy, eh Tengo Ven, ven, vamos A por este Que no se sabe Que no se No, que asco de ulti Coño Que le tengo un asquito A este nauti A este nauti A esta eka Vale, buenas, chicos Todos a por Lulu Hostias, ¿o no? Tengo miedo Vale, muy buenas, chicos Buenísima Pues nada, chicos Surrender GG, chicos Ahí está Malfite Jungla Está bastante bien Está bastante bien Es divertidillo Y mola eso Llevar un poco a P, ¿no? Metes ahí todo el burst Y te echas unas risas Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os aparecid Diciendo los llantos Que están en mi puto pasillo Y chicos Ya sabéis que al lado del botón De suscribirse Hay una campanita, ¿vale? Es para recibir notificaciones De cuando subo vídeo O cuando hago streaming ¿Vale? Y pues nada más, chicos Hasta el siguiente